Suma de vectores mediante el método gráfico o método del paralelogramo. Voy a poner aquí mi plano cartesiano. Y en la tarea 1.2 tenían que hacer unos ejemplos del paralelogramo, ¿no? Que realmente es el método gráfico. Tienen que ustedes hacerlo a escala. Un dibujo como este. Ahora bien, aparte del método gráfico para saber o conocer la magnitud de un vector, ¿Ok? También está el método de coordenadas vectoriales. ¿Cómo son las coordenadas vectoriales? Sencillo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tenemos un plano cartesiano, X y Y. ¿Ok? Ahora bien, voy a dibujar, pues, aquí los puntos. A ver, que estén en la misma distancia. Porque luego no da. 1, 2. 3. 4. 5. Amparos. Ahí está, ¿no? Ahí empezamos con esos puntos. Y voy a dibujar un vector. ¿Qué les parece? Uno aquí así. Ahí está. Este vector, bueno, voy a anotar aquí abajo. Es muy importante las coordenadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá mismo, mismo caso. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco, ¿no? A este llamémosle vector, ¿qué les parece? Vector A. Ahí está. Una letra A y una flechita arriba. ¿Alguien me puede indicar las, cómo se llama, coordenadas de este vector? Cuatro. Es cuatro. Cinco. Cinco. Cinco coma cinco. Cuatro y cinco. Ok. Es cuatro coma cinco. Cinco. Ok. Entonces, aquí las coordenadas son. Cuatro coma cinco. Ahí está. Sabemos que el cuatro se refiere a su recorrido en X. Es cuatro positivo a la derecha. Cinco positivo hacia arriba. También habrá negativos, ¿no? Si el cuatro fuera negativo, este vector estaría a la izquierda. Así que hacer los negativos. O si fuera el cinco negativo, quisiera, quiere decir que va hacia abajo, ¿no? Hasta ahorita todos los vectores me dan positivos. Entonces, fíjense bien, ¿no? Estas son las coordenadas de este vector. Ahora, yo voy a poner otro vector por acá, alterno, de color verde. Aquí está, ¿no? Este que va a ser las coordenadas. Se ubican las coordenadas ahí, ¿cuáles son? Cuatro coma dos. Cuatro coma dos. Así es, cuatro coma dos. Ok, ojo. Estas coordenadas no son coordenadas vectoriales, ni en la coordenada del vector. Son coordenadas de los puntos donde llega el vector o la flechita, ¿no? A este vamos a llamarle vector B. Ok, muy importante, le ponemos ahí su flechita y ahí está. Entonces, vector B, vector A, tenemos sus coordenadas, más no sus magnitudes. No pasa nada si no tenemos la magnitud, podemos encontrar la resultante. Ok, anteriormente, como lo hacíamos, era con el método del paralelogramo. Yo dibujaba escala y después lo medía con una regla, ¿no? Y ahí, pues, me iba a dar la medida. Ese me sirve para dibujos a escala, el paralelogramo para encontrar vectores a escala. Pero hay más de un método, aparte del método gráfico. Está este método de coordenadas vectoriales, que es el que estaremos utilizando, ¿no? Ahora bien, para encontrar las coordenadas del vector resultante, tengo varias opciones. Ok, tengo la opción, ¿cuál? Si hago con el paralelogramo, voy a marcarlo aquí. Ok, de color, quizá la buena naranja. Ahora, hago una línea así. Y otra. Ahí está. Bien. Ahora, si yo trazo mi vector resultante, que ya sabemos que viene desde aquí hasta acá arriba, pregunto yo, ¿cuáles son las coordenadas de este punto del vector resultante? ¿Hasta dónde llega? Mucho ojo, ¿eh? Hay que recordar que estas coordenadas, esta la marqué en X, digo, esta aquí y este punto acá. ¿Cuál es la más? Quedaría, quedaría como 8,7. ¿Cómo llegó esa deducción, compañera? Por método de suma, se suman los vectores iniciales que están en X, o sea, el 4 más 4 y las coordenadas que están en Y, el 5 más el 2, son 7. Así es, ¿no? Únicamente el apellido. Rodríguez Vázquez. Rodríguez Vázquez, Itzel, bueno, Itzel, ahí está, listo. Gracias, Itzel. Bueno, lo que la compañera hizo en las coordenadas, recuerden, este vector es igual a este, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, si yo dibujo un vector aquí, fíjense que este recorrido, voy a hacer una flecha más delgada, voy a ponerle de acuerdo, amigo. Fíjense, este recorrido, que voy a dar desde el origen hasta el 4, ¿no? Hasta aquí es el recorrido que hace hasta acá, entonces, esta que tenemos aquí, es justamente la misma, ¿no? Entonces, tiene el mismo recorrido, si se dan cuenta, que son 4 a la derecha, y tiene esa altura 5, que es este de aquí, del 4, crece hasta el 5, y ahí está. Entonces, lo que la compañera hizo, para llegar aquí, sumó 4 a la derecha, y 5 para arriba, ¿ok? De este 2 que está aquí. 4 más 4, 8, 2 más 5, 7, ¿no? Y es como llegamos a las coordenadas de la resultante, pero repito, no son las coordenadas vectoriales. Para convertir esas coordenadas a coordenadas vectoriales, es un paso muy sencillo, ¿no? Voy a poner aquí, que ese es mi vector resultante, o la resultante. Ahí está, ¿no? Y esas son las coordenadas de la resultante. Entonces, yo también, ya podría saber aquí, cuál es la medida de la resultante. Si tengo las coordenadas, yo sé que se forma, aquí un triángulo rectángulo, y ahí, pues, pero vamos a hacerlo con trigonometría, ¿no? No vamos a hacerlo en este caso, pero les voy a demostrar lo que se forma, ¿no? De aquí a aquí, sabemos que esa altura es de 7, y de aquí para acá tenemos un recorrido de 8. Si yo saco eso, esta resultante la pongo aquí, esta altura acá, este ahí, ¿no? Por método de Pitágoras, yo podría deducir cuánto mide la resultante, y por lo tanto, cuál es su magnitud, ¿ok? Aquí dice, este sería, este mediría, 8 unidades, y este 7 unidades. ¿Me explico? Que sería, pues, repito, este de 7 unidades es la altura de 7, y este de 8 unidades, pues, es el que va abajo hasta el 8, ¿no? Tal vez ahí no llega, pero este mide 8, y este, pues, ya pretenderíamos saberlo, ¿no? Ahora, pues, bueno, quiero saber las coordenadas vectoriales, a qué me refiero exactamente con eso. Voy a borrar este de aquí, y, por ejemplo, el vector A, voy a escribirlo así, en coordenadas vectoriales, vector A, corresponde, a, fíjense bien, ¿ok? En vez de poner 4, o 4X, se va a poner lo siguiente, que es positivo, y una letra I, y en vez de un punto, un gorrito, como un triangulito, tal cual. Luego el 5 es positivo, ponemos más, más 5, en vez de poner Y, ponemos J, en vez de un puntito, un gorrito en forma de triángulo, ¿no? Y ahí está el vector A. Les pregunto, si así puse el vector A, ¿cómo sería el vector B, con sus coordenadas vectoriales? ¿Cómo me quedaría? 4 más 2. 4I, 2. 4 más 2. Ok. Alguien me dijo 4I, aquí en las coordenadas vectoriales, no existen las comas, ¿ok? Aquí sería 4I nada más. Más 2. Más 2. Más 2J, ¿no? Exactamente. Más 2. Más 2. J. Voy a ponerlos un poco más grandes. Y por último, el vector resultante, ¿no? La R. Serían 8I. más 7J. Y así es como efectuamos la primera suma de vectores con sus coordenadas vectoriales, ¿no? Está muy fácil. Si se dan cuenta, únicamente, si le damos esta perspectiva, voy a sumar únicamente las I con las I, J con J. 4 más 4, 8. Más 5 más 2, 7. Aquí está muy sencillo. Ahora, ¿alguien tiene dudas o preguntas con este? Voy a poner otro similar y ahí a ver qué sucede, ¿no? ¿Dudas o preguntas? No, ¿verdad? Entonces, más allá del paralelogramo, que este ya lo voy a quitar, ¿ok? Y únicamente, yo podría deducir esta coordenada vectorial, ¿ok? Con, pues, sumando el 4 más 4, etcétera, como decimos, ¿no? Voy a deshacer de estos de aquí y voy a mover todo para acá. Gracias. Oiga, profe. Sí. Por ahí estaba leyendo que, por ejemplo, ahorita hizo el triángulo equilátero, ¿no? Pero que regularmente, por lo general, el resultante, el ángulo resultante siempre es 90. No, el ángulo del resultante es diferente, pero en el triángulo que se forma con la resultante, que es con el eje Y y eje X, es un triángulo rectángulo también, ¿ok? El triángulo rectángulo por sus ángulos, tiene ese nombre, y uno de esos ángulos es de 90, pero no es de la resultante, ¿ok? A menos que la resultante estuviera así, recta con el de Y, ahí sí me diría 90 grados, ¿ok? Ah, ok. Listo. Vamos a completar aquí. Vamos a completar aquí. Creo que con eso. A ver. Ahí está. Ok. Voy a darles los siguientes vectores. Ok. Voy a poner aquí. Bueno, lo voy a hacer de la siguiente. Bueno, sí, así. Vamos a completar aquí. Gracias. 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 Bueno, mientras con eso, ¿ok? Ahí está. Bueno, esas son sus coordenadas vectoriales y también se nos facilitaría si escribimos sus coordenadas de los puntos del vector, ¿no? Que sería en este caso 2,3. ¿Ok? Este de abajo sería, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el vector B? Sus coordenadas del punto del segmento. 1,2. 1,2. 1,2. Así es. Y el de mero abajo, el C, sería menos 3,2. ¿Ok? Ahí está. Vamos a marcarlos por aquí. Vamos a ver si esto no me estorba. Voy a poner aquí. El primer vector va a ser el vector A. Dice 2,3. 2,3. Ahí está. Luego el otro es 1,2. 1,2. Y el otro es, menos 3, menos 2. Ahí está. Ahí está el punto o las coordenadas de cada uno, ¿no? A ver, yo voy a escribirlas. Es. 3. Luego tenemos. El. ¿Cuánto es este? No, el 2,3 es este de acá. 2,3. Este de aquí sería el 1,2. Y por último tenemos el menos 3, menos 2. Bien. ¿Ok? Empezamos. Lo primero que les voy a poner aquí, fíjense. Vamos a sumar y restar los siguientes vectores. Entonces, va a ser el vector A. Más el vector B. Luego, el vector A. Más el vector C. Luego también podemos poner el B. Más C. Ok. Profe. Sí. Una pregunta. Ajá. Ese no es el que lleva una fórmula que es X2 más algo así, no me acuerdo. Había una fórmula que era más o menos así que estaba encerrada como en un, como en una casita. No. No, ese sí. No, ese era, creo que la verdad, ¿cómo se llama el método? Pero creo que no. Bueno. Bueno, el vector. Creo que dice la de coseno, ¿no? La de Pitágoras creo que es la que dice. Ok. Bueno, aquí tenemos, dice, el vector A y el vector B, ¿no? Es una suma que es estos dos y este de acá. Ok. Este método gráfico no tiene que ser usted, lo estoy haciendo yo, para que vean lo que tiene que darme este procedimiento. Aquí tenemos este, y luego este de aquí, ¿no? Entonces, el vector resultante sería aquí así, que las coordenadas, voy a ponerlo un poco más delgado. Las coordenadas serían 3,5. Voy a sacar este de aquí. Ok. Coordinadas del resultante. 3,5. Ahora acá, si yo lo hago en el método vectorial, yo tendría aquí, únicamente, fíjense, voy a poner de color negro. El vector A, sus coordenadas normales, es 2,3. Más el vector B, que es 1,2. ¿Qué se hace aquí? Voy a mover todo esto para acá. Ok. Deja. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí voy a sumar que el 2 con el 1, 3,3 más 2, 5. Que es lo mismo que el resultante, y ya en coordenadas vectoriales, la suma de esos dos me daría 3I más 5J. Ok. Obviamente, esos llevan sombrero. Entonces, lo ponemos aquí así, ¿no? El sombrerito ese, muy importante, ¿no? Ahí está. Entonces, el A más C. Voy a sumar el A más C. Aquí en el método gráfico, vamos a ver qué pasa cuando sumo el A más C. A ver, primero, si lo hago aquí, con el método que conocemos ahorita. Ahora, ¿cuánto vale el vector A? 2,3 más el vector C, que es ¿cuánto? 1, menos 3, coma, menos 2. Ojo, cuando es multiplicación, se nos viene la ley de los signos. Ok. Únicamente multiplicación y división. Ahora, voy a hacerlo paso a paso, ¿ok? Voy a poner aquí 2 más, aquí tenemos un menos 3, ¿verdad? S menos 3, está aquí, ley de los signos. Más por menos, menos. Menos. Eso va a ser en I. Ok. Luego me dice más, porque estoy sumando. Y le ponemos entre paréntesis. El primero, que vale 3 en Y, en J. Más el segundo, que es menos 2. Más por menos, misma dosis. Más por menos, menos. Y ahí me va a dar en J. Cuando ya lo sumo, 2 menos 3, menos 1 I. O simplemente, menos I, que es lo mismo. Luego, más 3 menos 2, 1 J. Ok. Más por más, más. Entonces, borramos aquí. Me quedaría más 1 J. Que prácticamente, es lo mismo que J, ¿verdad? Y esa sería mi otra respuesta. Vamos a ver qué pasa con el método gráfico. Fíjense, ¿eh? Yo voy a poner, aquí así, lo mismo. Voy a agarrar, el vector A, que es este de aquí. Y lo pongo acá. Y ahora, este de aquí. Y lo pongo aquí. Entonces, aquí es donde chocan los puntos. ¿Qué punto o qué coordenadas es ahí? A la izquierda. Menos 1 más 1, ¿verdad? Menos 1, 1, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto nos dio cuando sumamos acá? Menos 1 más 1. O menos 1, 1, ¿verdad? Que sería menos 1, 1. Menos 1, o en el lenguaje vectorial, sería, pues, prácticamente lo que tenemos ahí. Menos I más J. ¿Estamos de acuerdo? Si ya vieron la conexión que hay ahí, del método gráfico. Repito, el método gráfico únicamente era para la tarea 1.2. ¿Ok? A partir de aquí, únicamente van a ocupar los procedimientos estos que están aquí. ¿Ok? Voy a poner los diferentes vectores para que ustedes sumen y resten. Ahorita estamos sumando, ahorita vamos a empezar a restar. Es básicamente lo mismo, pero ley de los signos, ¿no? Tarea, únicamente esos procedimientos. El método gráfico no, pero para que vean que todo coincide aquí. Les voy a borrar este. Este, este y este, ¿no? Ahora nos queda el B más C. ¿Ok? Bueno, voy a poner aquí las coordenadas normales del vector B, que sería 1, 2. Luego dice, más, menos 3, coma, menos 2. Esto es igual, y aplicamos la misma, ¿no? Abrimos paréntesis, 1 más por menos, menos 3 en i. Más, más 2, más por menos, menos 2. Y eso va a ser en j, déjenlo ahora un poco más. Igual a 1, menos 3, menos 2, menos 2, y más, ah, bueno, más 2, menos 2, 0, j. Y aquí el 0, pues simplemente no se pone, ¿ok? 2 y, o puedo poner, pues, el más 0, j, ¿no? Pues el 0, j no, no, no se tiene que poner, pero si lo ponemos es para hacer referencia a la, a la, únicamente a la coordenada 0, ¿no? Pero no, coordenadas vectoriales, el 0 no se pone. Entonces sería únicamente menos 2 i. Muy importante, esto que voy a hacer, ponerles el gorrito, ¿eh? Ahí está, a la i y a la j, y ahí está. Aquí no es tan fácil con el mouse, pero pues bueno, ahí está. Y vamos a ver qué sucede cuando yo sumo esos dos vectores. ¿Ok? Va a suceder lo siguiente. Este de aquí, lo ponemos por acá. Y este de aquí, lo ponemos por acá. Y la resultante llega justo aquí, ¿no? Y las coordenadas donde llega la resultante, sería que, sería menos 2, 0. Y ahí es donde se encuentran las coordenadas vectoriales de la resultante, ¿no? Que pues básicamente es menos 2 i más 0 j, o simplemente 2 i. ¿Ok? Estamos de acuerdo, hasta ahí llega la... Ah, ¿cómo se llama? Hasta ahí llega mi... Ay, ¿cómo se llama? Resultante, resultante, ¿no? Además que me confundí con tantas flechas rojas que puse. Voy a quitar estos, este, este y este, ¿no? Me queda menos de un minuto. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Bueno, únicamente lo voy a mover para acá arriba, ¿no? Ahí sí voy a dejar estas operaciones aquí y voy a borrar esto de acá, ¿ok? Bueno, entonces, ya conocen la dinámica. Ahorita vamos a volver a entrar aquí. Misma clave, mismo todo. Vamos a hacer lo mismo, únicamente que ahora a restar los vectores para ver qué resultado nos da, tanto aquí como en la gráfica, ¿no? Entonces aquí los espero. Misma clave, mismo todo. A ver. Pero con restas, ¿ok? Y las restas vamos a ver qué hace aquí. Voy a poner el primero que sería A menos B Luego A menos C Oiga, profe. Sí. Hay una duda. ¿La tarea era la investigación de 2 por 2 y 3 por 3 o nada más era lo de los vectores? Nada más lo de los vectores, compañero. Únicamente lo de los documentos Word. Ok. D menos C U Ahí está. Ahí está. Ahora sí, vamos a acomodarnos. Ok. Bueno, aquí me faltó nada más encerrar entre paréntesis, pero bueno. Vamos a acomodarlos por aquí y vamos a hacer el primero, ¿no? A menos B que sería sería A menos B Tengo un segundo, ¿eh? Ahí está. Este me quedaría No voy a ponerlo mejor acá. Estaban antes. Ahí está. Y vamos a comenzar. Dice aquí. Aquí. Acá. Ahí está. Comenzamos. Dice las coordenadas del vector A 2,3 menos coordenadas en B 1,2 En pocas palabras lo que va a pasar aquí es que el vector B se va a cambiar a negativo. Me va a dar lo siguiente, ¿no? Me va a dar fíjense igual a 2 menos 1 en I menos menos sí ahí está menos 3 menos 2 espérame, ¿eh? 3 menos 2 ok aquí vamos a poner más y 3 menos 2 Maestro solamente volteó las coordenadas Ahorita voy a voltear las coordenadas del B ok que básicamente ahorita voy a ponerlo aquí abajo ok nomás que estoy viendo aquí si estoy en un dilema si pongo el más o el menos si pongo el menos aquí tengo que respetar el signo de los adentro que sería 3 más 2 ok y ya cuando aquí afuera pongo el menos porque si se da cuenta sería 2 menos 1 y 3 menos 2 ok y está bien porque si no va a alterar el orden sí voy a ponerle mejor aquí más y aquí adentro el menos ok porque aquí aunque no esté lo sepamos hay un más positivo también ahí ¿no? entonces ahí voy a poner más y aquí menos porque 3 menos 2 ahorita vamos a ver porque j o sea fuera pongo el menos adentro pongo el más ¿no? ya sabrán por qué pero únicamente guíense por eso ahora bien dice 2 menos 1 1 en i o simplemente i más 3 menos 2 1 en j 1 j 4 ok lo que pasa aquí es como si este vector el voy a cambiar de color este vector que es el 1 2 con este menos lo estoy convirtiendo en negativo que prácticamente me quedaría un vector igual pero con coordenadas negativas ¿no? sería el menos 1 coma menos 2 y ese vector sería aquí así menos 1 coma menos 2 ok déjenme acomodarlo ahí está menos 1 coma menos 2 entonces cuando yo sumo un vector negativo o cuando resto un vector positivo lo convierto en negativo si me explico el 1 coma 2 mide lo mismo que este únicamente que es ahora pues diferente es este de aquí y voy a ponerle bueno este no es el resultante voy a ponerlo mejor de color como amarillo mejor más fácil a este modo y ajusto ahí está ¿no? y ese sería pues la cabida aquí al menos 1 coma menos 2 eso fue lo que pasó con ese vector al momento que yo multiplico este menos que está aquí este menos está afectando a todo mi vector B que sería así lo puedo poner entre paréntesis menos por B me convierte en vector negativo que es lo que pasa aquí ¿no? menos 1 aquí menos 2 acá ok y eso me da 2 menos 1 1 y dice que la resultante me va a dar igual a esto que es ya vector sin el IJ sería el 1,1 ¿verdad? vamos a ver si es cierto que la resultante de estos me va a dar aquí ¿no? entonces tomamos el vector voy a ponerlo de color morado el vector A que es este 2,3 y lo ponemos desde aquí ok y ahora este de aquí vamos a hacer un clon de este que es negativo creo que me quedó un poco chueco está enderezado lo ponemos aquí y ahí está ¿no? sigue dando donde mismo y la resultante me quedaría ¿de dónde a dónde? pues de aquí a la unión ¿y en qué punto se están uniendo? pregunto yo 1 y 1 en el punto en efecto 1,1 que es la respuesta de este de aquí entonces mucho ojo al momento de yo poner un menos para restar un vector como en este caso ¿no? este menos de aquí me está afectando a todo mi vector B o sea me lo convierte en negativo que es como este que puse aquí que es el mismo pero negativo ya que está multiplicando por el menos ¿no? y pues hago lo mismo gráficamente me va a dar ahí las coordenadas vectoriales ¿no? que es 1,1 o I más J que es la coordenada vectorial de esta resultante ¿estamos de acuerdo? ¿dudas o preguntas con qué paso aquí? no ¿verdad? ahí está vamos a la parte de abajo ¿sí? una duda este por ejemplo si queremos apoyarnos en otro video ¿cómo podemos buscar esto que usted está haciendo? suma y resta de vectores suma y resta de vectores perfecto gracias sí, por nada y bueno aquí este lo voy a borrar porque ya no cuenta y este también ¿no? junto con este resultante y este punto ahora vámonos a la menos C ok aquí tal vez se pueda complicar un poco por los signos negativos del vector C pero no tanto ahorita fíjense vamos a hacer lo siguiente sería el A que es 2,3 seguimos ahí repitiendo luego menos menos 3 coma menos 2 esto es igual a y ahora sí tiene lo bueno ok dice aquí 2 luego está el menos menos por menos más 3 en i luego voy a poner aquí más 3 menos por menos más 2 en j hacemos la sumatoria ahora resta 2 más 3 5 en i más 5 en j ok el A más B me dio 3 y 5 j y restándolos me da 1,1 también va a ser diferente si yo resto el B menos el A me va a dar diferente y en la tarea les voy a poner diferentes combinaciones para que vean cuáles eran iguales cuáles eran diferentes por ejemplo el A más B y el B más A me va a dar igual pero el A menos B y el B menos A no me va a dar igual ok en resta si cambian y en sumas sigue dando lo mismo si yo sumo B más A seguramente me va a dar 3I más 5J pero si yo resto ahora B menos A no me va a dar 1,1 me va a dar algo diferente quizás menos 1 coma menos 1 ok ahora bien si yo grafico este de aquí quiere decir que el que estoy haciendo inverso sería el C que es este de aquí y en vez de partir negativo este parte positiva y con este y el A vamos a hacer el vector resultante ok que va a ser este de aquí voy a ponerlo aquí y este de acá los 1 gráficamente tal vez me estoy reyendo un poco arriba pero si trazo la resultante de ese de ahí me va a dar ¿cuánto? 5,5 ¿no? o 5I más 5J y prácticamente estoy en esas coordenadas ¿no? 5 a la derecha ok y 5 hacia arriba ¿estamos de acuerdo? 5,5 es cuando sumo o más bien resto estos vectores ¿no? y se dan cuenta aquí los estoy sumando ¿no? como los primeros ejemplos que vimos en el eje positivo de la X y de la Y ¿esto por qué? porque el menos que está aquí del A menos C hace que el menos C que es un vector negativo en su totalidad se haga completamente positivo me veo que alguien levantó la mano adelante profe porque después de la igualdad dentro de los paréntesis tiene el más y no el menos ¿en dónde? ¿en estos de aquí? sí, ahí ley de los signos aquí empezamos con la Y 2 primero este 2 lo paso aquí directo y luego este menos multiplica este menos del 3 menos por menos da más y ahí está el 3 ¿no? aplicamos lo mismo con el 2 este 2 es menos 2 por menos menos por menos más ¿ok? ley de los signos maestro si escucho y si fuera positivo ¿cómo? si fuera positivo ¿cuál? si los si la el signo en vez de que sea A menos C que fuera A más C pues sería como lo tenemos aquí arriba mire perfecto muy bien aquí arriba ya lo hemos resuelto ¿va? todo bien gracias por nada entonces voy a borrar este resultante que me dio 5,5 ¿ok? esto repito el método gráfico lo estoy haciendo únicamente yo para comprobación ¿ok? ustedes nada más van a ocupar hacer estos los paréntesis sumo restas y a ver que me da ¿ok? y el B coma menos C básicamente es lo mismo que allá arriba únicamente que ya sabemos que pasa con el vector C ¿no? que le estoy poniendo un símbolo negativo y pues el vector B perdón es negativo se convierte en positivo pero bueno 1,2 menos menos 3 coma menos 2 ¿no? ahí, ahí está entonces comenzamos 1 más menos por menos más 3 en I más 2 menos por menos más 2 ¿ok? acuérdense que arriba me daba 2 menos 2 me daba 0 y aquí por el signo negativo se convierte en positivo y ahora ya no es 2 menos 2 o sea que no me va a dar 0 me va a dar un 4 ¿no? en J y pues bueno 1 más 3 4 I más 2 más 2 4 J ¿ok? y ya en coordenadas digamos normales que no son vectoriales sería el 4 coma 4 yo creo que no hace falta dibujar el vector C que es el opuesto de aquí y ya sabemos que si lo uno aquí con este y luego con el B pues me va a dar las coordenadas 4 coma 4 ¿no? igual que con todos los demás ejemplos pregunto ¿alguien tiene dudas o comentarios con la suma y resta de vectores? está sencillo ¿no? únicamente hay que saber separar coordenadas habituales de un punto del vector donde llega la flechita y coordenadas vectoriales coordenadas vectoriales y J coordenadas normales únicamente coma ¿no? 2 coma algo o X coma Y así de sencillo y pues bueno nada más sumar y restar X con X Y con Y o Y con Y J con J ¿no? ¿alguien levantó la mano ¿alguien más? ¿no? bueno ahora bien último ejemplo hasta aquí no hay dudas está todo muy fácil ¿no? vamos a ver qué pasa cuando tenemos vectores pues un poco más grandes ¿no? voy a poner aquí esto lo quito este también y pantalla en blanco vamos por acá ahí está voy a poner aquí unos vectores rápidamente por ejemplo el vector A va a ser igual a 2I más 3J más 2K ¿qué les parece? B es igual a I más 2J menos K y C es igual a 3I más 2K y el vector D va a ser IN de lo mejor menos IN menos J ok y pues bueno el A y el B ya sabemos sumarlos no va a ser lo mismo únicamente que vamos a agregar pues este la tercera que es el J digo que es el K todos estos acuerdos que llevan gorritos ¿no? ahí está pero bueno vamos a hacer primero que sería A más B fácil y sencillo ¿verdad? voy a ponerle aquí igual a pues es 2 más 1 en I más 3 más 2 2 en J en J más 2 menos 1 en K ok prosigo 2 más 1 3 y más 3 más 2 5 J más 2 menos 1 1 K o simplemente K y y coordenadas ya me quedaría en las coordenadas normales o tridimensionales como 3 coma 5 coma 1 prácticamente lo mismo únicamente que le agregamos la K no hay dudas ¿verdad? ahora ¿qué pasa cuando yo tengo unos como el C o el D que no tienen ciertas letras por ejemplo si yo pongo aquí la sumatoria de B más C ok ¿cómo me quedaría? fíjense y pongan atención ok voy a hacerlo un poco más grande voy a dejarlo un poco más grande inclusive ok si se les hace más fácil pueden copiar las las coordenadas normales que del B sería 1 coma 2 coma menos 1 y del C sería es más y aquí sería el C 3 en I no hay J ¿cuánto es en J? si no hay J no me lo brinco no voy a poner aquí el 2 de la K no ¿es cuánto? 0 si no hay J es porque vale 0 pero si hay K y la K vale 2 en el C entonces ahí está ¿no? no porque no existe la J vamos a poner antes la K y el 2 aquí ¿no? se respetan los lugares y J K X Y Z ¿no? como quien dice bueno aquí ya comenzamos con ya sabemos que que sería en I 1 más 3 en I más 2 más 0 en J más menos 1 más 2 porque se está sumando ¿en dónde? en K proseguimos ya para terminar coordenadas vectoriales sería 1 más 3 4 y más 2 más 0 2 J más menos 1 más 2 o 2 menos 1 es 1 en K o simplemente K ¿ok? y ya las coordenadas que todos conocemos bueno esa es la respuesta correcta ¿no? esta aquí esta acá y aquí pues agregamos lo que son las coordenadas normales ¿no? por si las llegamos a ocupar ahí está pero si las que me importan son estas ¿no? coordenadas vectoriales que es la suma de los vectores estas las pueden utilizar para apoyarse nada más y darles una mejor idea ¿no? entonces ya saben cómo aplique cuando tenemos un negativo si yo les pongo B menos C o si les pongo C menos A o también podría ponerles menos C menos A ¿qué pasa ahí? todo inverso multiplico por menos toda la C y multiplico por menos toda la ¿ok? y la C hay que recordar que en J vale 0 y la D en K vale 0 ¿no? dudas con esto preguntas con lo que le agregué la K y el más y el menos es puro sumar y restar ¿no? y con I J con J K con K X con X Y con Y Z con Z se parece mucho a lo que dijimos al principio ¿no? de la suma y resta no tiene mucho que ver pero pues es parecido porque vamos a sumar variables iguales ¿no? y pues aquí nada más les aconsejo que mucho ojo con los signos que tengamos de menos ¿ok? acuérdense que un signo de menos me va a cambiar todos los signos de un vector aquí del A aquí del C y también del A ¿escucho? entonces cuando usted está haciendo bueno en este caso que dijo que se resta C menos A automáticamente todo el valor de A y el valor de C lo va a multiplicar por el signo negativo en la primera nada más el A y en la de abajo el A también y el C tiene un menos también ahí ¿verdad? ¿lo ve? este sí entonces también se multiplica por menos exactamente ahí el vector nada más me da el revés ¿no? ya ves ¿se acuerda cómo lo hicimos? en vez de salir del centro para arriba saldría para abajo sería como un espejo ¿ok? sí ¿alguien más? ¿dudas? ¿commentarios? en la tarea de venir de estos menos ¿eh? es lo único yo creo complicado para que se pongan ahí pues vivos ¿no? cualquier duda ahí estoy vía correo para que me envíen este pues mensaje ¿ok? ¿alguien más tiene dudas preguntas comentarios consumo y resta de vectores o coordenadas vectoriales? ¿profe? sí entonces por ejemplo como dijo que en las coordenadas en menos c se va a multiplicar todo por menos c ajá más k ¿estamos de acuerdo? ¿dudas? ¿preguntas? ¿commentarios? ¿profe? ¿la k ¿qué significado tiene? la k es parte de la tercera dimensión ¿no? es como les dibujaba no sé si les me acuerdo si les dibujé los ejes x y y también existe el eje de z que es la tercera dimensión ¿no? x es izquierda derecha y arriba y abajo y el eje z o el k en este caso pues sería enfrente y atrás ¿no? lo que compone las tres dimensiones ¿es como dibujar cubos? exactamente si yo dibujo en el eje de la x y y un nomás me va a dar un cuadrado si lo pongo con el z le puedo dar profundidad ¿ok? y eso hace que ya se convierta en cubo así es ¿no? es de de dos dimensiones son superficies tres dimensiones son cuerpos o volúmenes ¿va? ¿alguien más? ¿preguntas? ¿comentarios? yo mejor se lo mando por correo porque le soy sincero no entendí ok pues mándame por correo y ahí de igual en cual forma va a estar el video está disponible en la tarea para que puedan apoyarse ¿no? cualquier duda quedó atento voy a correo y pues bueno hasta aquí le damos el día de hoy agradezco su atención a todos ustedes y su paciencia entonces nos vemos el siguiente martes en punto de la seis la tarea 1.1 ya quedó calificada la 1.2 me parece que está abierta todavía un par de días más creo que hasta el 3 o hasta hoy no estoy seguro ahí ustedes lo pueden revisar y cualquier duda quedó atento vía correo ¿no? la tarea 1.3 la estaré habilitando en el transcurso de la semana ¿ok? una pregunta ¿sí? la 1.2 ¿es la de los vectores? sí la del el cuestionario y dibujar los dos el paralelogramo ¿vale? la clase pasada ajá ahí termine el video incluido al foro ¿verdad? así es y queda pendiente la 1.3 nomás exacto se las habilito y les mando mensaje en la semana perfecto gracias por nada hasta luego buenas noches cuídense buenas noches gracias por su atención profe profe ¿no? ¡no!